La ley dice que las pre-campañas presidenciales no pueden empezar sino hasta la tercera semana de diciembre del año anterior a las elecciones. Sin embargo, nadie le hace caso a esta ley. En realidad es una mala ley que pretende prohibirle a los políticos hacer política, lo cual es imposible. Habría que enmendar la ley, lo que no hace vale es que todo el mundo la esté violando. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi artículo sobre este tema en la revista Vértigo.